Hey yo, hey yo Es el N-E-Z-I-O Pura pinche música del barrio, güey Bien tendido, no cuelgo los guantes Seguimos haciendo música maleante Yo no cambio, sigo igual como antes Con más estilo fino pero elegante Sale directo del chante Del ritmo yo me considero un amante Soltando frases que suene el parlante Hasta que retumbe sigo pa' adelante A huevo sabe que sí Desde morro así aprendí La mata yo ya la aprendí Fumando y elevando el ki Kikirikiki el pinche gallo ya no canta En las mañanas me perfumo de esa planta Me pongo un baizata, bueno el humo se aguanta Pesta el tufo dicen, pero pues a mí me encanta Me atrapo, destapo, un guamón lo saco Me pongo unos charcos a cabo, borracho Sin chopar un cacho, muchacho, tagacho Pero sin el gancho, prendiendo todo el rancho Haganme un pinche gancho, que vengo veloz Con todos los grifos ya no pegan las dos Uno, dos, uno, dos, microfón, checa Llego el post de los ritmos Zumbando en toda la yeca Amonos Ricky Holmes y una paga que sepa Que acá lo pongo a bailar con este flow Huepa, huepa Aquí seguimos vivo al filo del son Todo tranquilo mijo acá en el cantón Haciendo ruido, marcando el área Simón La banda loca sabe qué onda con este cabrón Yo no te vi pero me perdí entre la bola Acompañado por sustancias en la bolsa Traje a María, ya sabe que a mí me enrola Tocarla despacito, qué rico huele esa cola Ya lo he intentado y no puedo cambiar Bajar de esta nube, no quiero carnal Aunque todo mundo me mire y me quiera juzgar Ya sabe, mi loco me da igual Qué más da, qué más más Yemas amarillas, pupila dilatadas Quemando las patas de Satanás Acá por el topo, homie Hay nomás zumbando la machete Tronando la chompa, compa Y no cargo ni cuete Estilo fino como Tarantino Pero el golondrino es el güey que vino A ponerles un poco de ritmo en la calle Estilo Ludomil ¿Qué más da, qué más da, qué más da, qué más da